Porque somos de la calle, nadie puede forzar porque aquí le aplicamos los códigos de calle Nadie puede frequear, lo salimos a buscar porque somos de la calle Nadie puede forzar porque aquí le aplicamos los códigos de calle Nadie puede frequear, lo salimos a buscar Sinceramente el compatriota sabe, quien es que sabe, la música del diablo es un jarabe Voy a abrir con la llave tu mente con un código mágico Aplico la estrategia de un ancestro porque estoy activo Y en superlativo está mi nombre, yo soy el hombre no te asombres si me llaman Algunos me odian pero todos me aman, difaman y difaman pero maman Algunos me llaman el portador del poder, tú llámame miembro de otro cartel La música de ayer, la traigo con más nivel Es difícil que me puedan detener porque yo soy aquel Vaquero loco de los E.T. soldados negros me llaman la F.T. Te aquietas o te aquieto porque este tolete Los cueros le llueven por ramillete así que mira Mariflor Debes obedecer tu superior, el lápiz es mejor que habla la voz de tu interior Tu cuero me modela siempre tu ropa interior, esta mierda aquí la hacemos por amor Porque somos de la calle, nadie puede forzar porque aquí le aplicamos los códigos de calle Nadie puede frequear, los ánimo a buscar Porque somos de la calle, nadie puede forzar porque aquí le aplicamos los códigos de calle Nadie puede frequear, los ánimo a buscar Cuando la música de ustedes suena, es una cura De una vez llega el camión de la basura Porque son de A.P.O., nunca han sido de abertura Locura sinónimo de cultura Yo me burlo de la nueva pues, ya de la vieja me burlé Lo puse a bailarle y cheche colé En el 2000 me colé, hoy sigo más clásico que pa' colé Mi verso tu mente va a demoler Bailarina de ballet, soy mala suerte de tu palé Rapeando yo soy un gol de Pelé ¿Quién me puede re-Pelé? ¿Cuál es? Si son Peléle y TeleTuby Marica toma pendejo que cubí Si la nota te subí, medita bien tu comentario Recuerda el peligro del vecindario Soy la oscuria de un acuario Que manda la mierda a los mandatarios Que juegan con mi salud y mi salario Bájame de tu santuario Que tú no me brindas lo necesario Casi mente publicaré tu obituario Ahora llámame sicario El animal extraordinario No voy al doctor, yo voy al veterinario Y difaman, y difaman, pero mamá Porque somos de la calle Nadie puede forzar Porque aquí le aplicamos los códigos de calle Nadie puede frequear Los salimos a buscar Porque somos de la calle Nadie puede forzar Porque aquí le aplicamos los códigos de calle Nadie puede frequear Los salimos a buscar N.G.P. 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 The Soul A.K.A. La Sierra El Papa El Santo Grial Lápiz Consciente Guerrero Letal de Oriente 2019 La furia de un relámpago Silencio Cuida tu boca Difaman Difaman Pero mamá 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 El El Un